Esta es la séptima edición de FaciUni Becas, que son nuestras becas en donde premiamos y queremos todo el tiempo estar posicionando el cine de la mejor manera. Nosotros de DirecTV como saben estamos muy comprometidos con lo que es la producción nacional. Venimos haciendo un recorrido en acompañar y apoyar el cine argentino. Yo creo que esta es una profesión también de resistencia y que eso está buenísimo porque si una idea que vos tenés en la cabeza realmente te la bancás cuatro años y estás ahí y pasa esto y pasa lo otro y pasa lo otro y todavía sigue en tu cabeza y no te la podés sacar, es porque esa historia la tenés que contar. Poder ir a una beca y viajar y tener una experiencia así creo que es algo que te marca y te motiva a seguir. Quisiera invitar a todos los estudiantes que tengan cortometrajes a que participen de la próxima edición y vivan esta experiencia.